No quería hablar de esto hoy Amigos y estimados No quería hablar de esto el día de hoy Porque pues ya Yo creo que ya había cubierto todo lo que Estaba pasando con Heroes of the Storm Ya habíamos tenido varios parches Hace unas semanas Pero el día de ayer salió otro cambio De PTR de Heroes of the Storm Con bastantes arreglos de book Cambio de iconos Y entre los cambios principales fue en ARAM Que cambiaron el sistema de experiencia Porque estaba usando El sistema de experiencia obsoleto Y el de los globos al mismo tiempo Eso es el resumen, no es un parche muy grande Como la gente lo quiere ver O sea, sí hay mucho texto Pero es mucho arreglo de books Y un ligero cambio de balance hacia Muro Pero lo importante no es que haya salido un parche Lo importante es Que Heroes of the Storm Se volvió trending Se volvió viral Gracias a este parche Claro que sí En la página de X-Videos Heroes of the Storm Se volvió viral Muchas reacciones Me han estado saliendo en las noticias En todos lados Y bueno Es un parche sencillo Simple Pero vaya Que le ha dado mucha esperanza A la gente En todos lados Están diciendo Después de un año Heroes of the Storm Nuevo parche Nuevo parche Nuevo parche Y sí Claro que sí Nuevo parche De Heroes of the Storm Que son cosas Que no las podría hacer el conserje Como bien decimos El conserje Que ha estado por ahí siempre Entonces Son parches Que no son tan fáciles de hacer Y a ver Aquí hay otro Otro mensaje Donde alguien dice Que HOTS Está listado En el BlizzCon Este año Estaba Dice En la página web De BlizzCon Hay un texto Explicando Los canales de videos Que van a estar disponibles Y Heroes of the Storm Estaba mencionado Dentro De la categoría De estrategia Pero No sé si lo habrán quitado Porque no es fácil De encontrar Pero yo ya había leído Yo lo había leído Entonces sí Heroes of the Storm Va a estar en regreso En BlizzCon Es casi seguro Aunque Levantar las expectativas Significa que Si no pasa nada La decepción Va a ser aún más grande Pero estos parches No son fáciles de hacer Hay muchas cosas Que han trabajado De manera interna Ya se puede sentir La manito de Microsoft Por ahí Desde muchísimo antes De este parche Ya se había regresado En la reactivación De la tienda De Heroes of the Storm Y otras cosas Que ya había comentado Entonces sí Va a regresar Yo creo que O sea Tenga las expectativas Correctas No van a regresar A meter héroes Mapas Y demás cosas Vuelvo a repetir Con que lo lancen A Steam El Game Pass Y nos den herramientas Para crear contenidos Como un editor de mapa Escenario Con partidas personalizadas Con eso sobrado Podemos hacer Contenido de Heroes of the Storm Hay muchos creadores De contenido Que están regresando Yo incluido En Heroes of the Storm Y esto lo vamos a ver El 3 de noviembre El 3 de noviembre A la 1 de la tarde Hora México Lo voy a ver yo En stream Todos están invitados A unirse Para ver lo que podría ser La resurrección De este juego O la mayor decepción Que nos vamos a llevar Los jugadores De Hots En el año De igual manera Yo creo que va a ser Disfrutable Para la gente Que los vea Si nos rompen El corazón O si nos levantan De la tumba Los jugadores De Hots Entonces Se volvió viral Claro que si Heroes of the Storm Está viral Por ahí dicen Que muchos desarrolladores Están interesados En Heroes of the Storm Y a Phil Spencer Dijo que está interesado En que si los equipos Quieren volver a desarrollar Juegos que están abandonados Pues bien se puede hacer Y antes que la gente diga Bueno pero es que Microsoft no puede meter mano Porque apenas lo acaban De comprar Entre otras cosas Claro que si Hay muchas cosas Que cambiaron Que cambiaron muchísimo antes Porque esto ya se sabía Era un hecho De que Microsoft Iba a comprar juegos De Activision Blizzard No podían meter mano De manera directa Pero si Ya se tenía conocimiento De lo que iba a pasar Entonces si Microsoft Podría haber estado En pláticas De hecho Phil Spencer Va a visitar las oficinas De Activision Blizzard Esta semana Y también él está a favor De que los usuarios Creen contenido Ya lo dijo en Halo Y otra de las cosas Más importante Que no se ha mencionado En una entrevista reciente Que le hicieron a Phil Spencer Dijo que le gustaría Que Mike Morhaime Lo invitara A la BlizzCon Mencionamos que Mike Morhaime Ya no forma parte De Blizzard Entertainment Así que Dentro de las sorpresas Que va a estar Posiblemente esté Mike Morhaime Posiblemente esté Phil Spencer En la BlizzCon Son dos de las cosas Que estamos esperando de ver Y si Heroes of the Storm Va a regresar ¿Verdad? ¿Verdad?